A Toño Centella le ha venido todo lo malo de golpe. Las dos mujeres más importantes de su vida lo han dejado en solo unos días. Primero, acusó a su esposa de haberle sido infiel. Y hoy por la mañana su madre, cuando estaba camino al hospital, perdió la batalla contra el coronavirus. De abajo ha surgido. Ahora es artista internacional. Por eso yo me siento muy orgullosa al lado de mi hijo. La relación con Doña Teresa era muy cercana. Era tan estrecha que incluso a nivel nacional ambos se prodigaban ese amor leal que suelen tener madre e hijo. Estoy contenta porque estoy al lado de mi hijo. Por eso orgullosa soy. Pero él ha sido siempre bueno para todos, para toda la familia, para la gente que necesita también ha apoyado. Siempre ha estado. Por eso, la triste noticia de la muerte de su madre ha caído como un baldazo de agua fría para el músico. Que ha visto resquebrajarse su salud al ser diabético e impertenso. Además, su operación de manga gástrica se habría complicado. Minutos después, su hijo y mano derecha, Aldair, nos revelaba que la situación se veía complicado. Que necesitaba un médico urgente, pues la salud de Toño estaba en peligro. A Centella, de un momento a otro el mundo se le ha venido abajo. Como una mala racha que no tiene cuándo acabar. Primero, se quedó sin trabajo al haber sido cancelado todos los eventos por la pandemia. Luego fue la supuesta traición por parte de su esposa Joana Rodríguez, que lo habría engañado con un cantante salcero de 17 años, conocido como Zaperoquito. A mí me decías amor y a él también le decías amor. ¿A qué jugabas? Tras cuernos palos, el último fin de semana, Toño hizo un concierto con mucho público en pleno estado de emergencia, evento donde habría asistido su madre y donde se comenta que ahí se habría contagiado con el coronavirus. Toño no para de sufrir. Tiene el corazón destrozado. Su vida ha cambiado en menos de un mes. Ha dado un giro de 180 grados. Él sabe como buen artista que el show tiene que continuar, pero es consciente también que le va a costar recuperarse.